Así se llama esto, The Info, son noticias que están saliendo de tus artistas, lo que pasa en el mundo del entretenimiento, te enteras ahora, acá en Mix 107 llegó Rexhan. Así es, y voy a comenzar con Wisin, Coyo. ¿Qué hizo el doblete? Que, ¿verdad? Subió a su cuenta de Instagram un video donde agradece al público por los 20 años que le han dado de apoyo junto a Yandel, obviamente, así que eso está súper bien. Exactamente, ¿20 años, dice? ¿20 años? Bueno, no sé si es de carrera personal de él, porque dice, después de 20 años, te vas dando cuenta de lo que, que lo que se pone entre el público y tú es el respeto. Sí, exacto, sí, bueno, lleva... Prácticamente lleva más tiempo, pero... Sí, sí, más o menos, como desde 2000, más o menos, fue que la gente empezó a 2001 a escuchar alguito de Wisin, pero sí, sí, ha sido una carrera exitosa de mucho esfuerzo, pero muy bien por Wisin. Así es, y el tema loco por Perrealta Remix, que uno de ellos estuvo aquí de la gueto. Sí, sí, el Dela estuvo por ahí. El Dela, pues mira, ya salió el video oficial con Raúl Alejandro. Exactamente, ya está, está brutal el video, ahorita estábamos hablando en la entrevista aquí, Dela está explicando que si lo ve, es cierto, es como si fuera tipo anuncio Gucci, tipo Dolce & Gabbana, está brutal, me gustó mucho el video. Así es. El Dela se fue casi ahora, porque lo... Se fue. Se fue casi ahora. Pero lo cogí. Sí, por eso, por eso, en fotos nada más se echó una hora. Oye, Coyo, y el cantante Camilo... ¿Qué pasó, qué hizo Camilo? Pues está bien emocionado, porque su esposa Evaluna se tatuó su nombre. Bueno, yo no sé si él está emocionado, porque él dice, espérate, si ella se tatuó mi nombre, ahora tengo que tatuarme el de ella. Posiblemente, pero se llamó el Coyo. Sí, sí, pero está cool, está cool eso. Ellos se ven, una pareja bien... Súper lindos, ¿verdad? Sí, 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 bien bonitas. Se ven bien cool, me gusta. Y otra pareja, que también son bien chulitos, Coyo, es el Guayla, el Guayla... ¿El Guayla? ¿El Guayla? ¿Quién es ese? El Guayla. ¿El Guayla y el Pillo? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? El Guayla y el Pillo. El Guayla y Leré Ponce. Ah, el Guayla. Oye, eso sí, eso sí, lo pasa que a diferencia de lo que estabas diciendo Evaluna y Camilo, ellos son un estilo más, diríamos, más tranquilo. Leré Ponce y Guayla es un vacilón todo el tiempo. Pues esta vez se tiraron unas fotazos así como que en el mar cayéndose. Sí, me gustó, me gustó. Están como ahí como que juntos al mar. Tremenda que me ha sobrado. Sí, sí, sí. Con el splash ahí. Sí, sí, tuvo que haberse dado duro, pero ellos le ponen una brava en esto de la red, igual que Guayla, qué duro. Así es. Y una que está contenta también es Karol G. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Karol? Que regaló taquillas para su concierto en México a unos fanáticos que estaban esperándola en la calle. Sí, era como unos fans que estaban en la calle y ella como que salió. Y ellos lo que querían era tomarse fotos nada más y ella le dio la sorpresa y le dio tickets. Bien humilde. Sí, 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 le dio, mira, aquí están sus boletos. Había una que le decía, por favor. Dame un boleto. Dame un boleto para así ella, gustosamente le dio tickets ahí a esa gente. Eso cuesta, gente, eso no es gratis. Usted piensa, ah, eso ya lo puede hacer. No, no, eso cuesta porque eso tiene un valor. Por más que sea su concierto, eso cuesta dinero. Es como si ella le hubiera dado dinero a ellos, pero lo hizo con mucha alegría. Sí. Y se entera aquí en el show de InfoMix 107.7 junto al Coyote de Show. Eso es, gracias Roxanne por ponernos al día. Que te sigan en la red de la... Sí, Roxanne PR, Roxanne PR en Instagram. Ahí está. ¿Viene foto nueva ahí ahora que con los brazos? Foto nueva con brazos. Tengo los dientes encarcelados, pero me veo bien. Dientes encarcelados. Qué duro. Así que sigan ahí a Roxanne para que la vean y se enteren de varias cosas. Esa es la que hay. Me fui con este tema. Me gusta mucho. Está Bad Bunny. Está el Javi. Esto se llama Bichillal. Qué duro en el Coyote de Show. Chao. Chao.